Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Kiss por si no me conocen y hoy les traigo un vídeo probando esto que tengo por aquí que es el rubor que viene como en gelatina estoy súper loca por probarlo, me llamó muchísimo la atención he visto montones de vídeos ya de reseñas probándolo así que me gana la curiosidad ¡Vamos a probarlo! Pues vale amores, no sé si me ven brillantita pero es porque me acabo de echar el skin care y no me he sellado absolutamente nada para poder probar esto ya que al ser en gelatina pues se aplica en la piel fresquita vamos a abrirlo, en principio este no es el original, lo compré por Aliexpress es del supuestamente Milk también, creo que el original es Milk pero este no es este dice Made in China y toda la cosa vale, vamos a abrirlo no lo he abierto porque me di cuenta que para abrirlo se me iba a romper la cajita y yo quería hacer el vídeo con la cajita intacta así que no he chismoseado antes lo abro y el formato es así, igualito que el original no me atrevo a decir que este es el original porque lo compré en Aliexpress la verdad así que dudo mucho que lo sea el color es el 3 chill red y pues vamos a ver como es por dentro está súper bonito, parece una píldora gigante por dentro viene así con protección y es como si fuese un bálsamo de labios pero es un rubor olor huele lejos como a gelatina química hay gelatinas que se comen que huelen así vale y pues nada vamos a hacerle un swatch primero en la mano para ver qué tal uy es súper fresquito, qué rico y vean cómo se ve vale yo vengo preparada con una brocha para difuminar a ver qué tal voy a buscar un espejito que lo tengo por aquí nos colocamos el cabello detrás de la oreja y vamos a probar esto que se ve muy bonito el color y se siente fresquito al tacto vale el cachetito vamos a echarme unos toquis uy corre que si se me queda así se supone que voy a salir me eché dos toquis y lo difumino me cuesta un poquito difuminarlo a pesar de que tengo el rostro con el skin care aplicado que debería de correr todo más fácil el otro lado lo voy a difuminar con una esponja me parece que con la esponja a lo mejor es más fácil con la brocha vean que se me queda la marca justo en donde lo apliqué si se difumina pero tengo que darle bastante y bueno lo bueno de haberlo aplicado en un solo lado es que logran ver la diferencia de un lado y del otro la textura como les dije es bastante fresquita, es muy rica si con la brocha se difumina mejor creo que me va a gustar voy a buscar la esponja, perdón vale, aquí tengo la esponjita así que me lo voy a aplicar en el otro lado dos toquis también y lo difuminamos rápido dios mío se me queda marcado que estrés creo que voy a tener que probar el original a ver que tal porque este marca muchísimo y o sea no se va, mira a pesar de que le estoy dando duro y que tengo el rostro recién hidratado aquí me voy a sacar arrugas con esto o sea no vale, con la brocha se difumina mejor pero cuesta eh me voy a, ya que estamos metidos en este problema me voy a echar el toquete de la nariz además que queda, dice red pero queda como un rosadito fluor ahora parezco rudul ay que hice yo para merecer esto si sé lo que hice querer ahorrarme el dinero y comprarlo por el aliexpress en vez de probarlo en la página original ¿saben qué voy a hacer para probar? porque me lo estoy probando con la esponja seca voy a humedecer la esponja y me lo voy a aplicar en esta zona donde no tengo nada porque por lo visto cuesta moverlo de este sitio me voy a aplicar un poquillo aquí y un poquillo aquí y vemos si con la esponja húmeda funciona mejor voy y vengo vale, aquí tengo la esponjita húmeda me la estuve mirando en el espejo del baño que a mi mejor luz y se ve bonito si se logra de difuminar del todo bien porque el color está lindo voy a tratar de difuminar primero esto que me había aplicado antes yo creo que así va a funcionar mejor ¿saben? me lo voy a... porque creo que lo mejoré creo ustedes me lo dirán en los comentarios porque la verdad que yo me estoy viendo aquí en este espejito y no me logro ver en más ningún otro sitio vale, me lo voy a dar un toquete aquí y no me atrevo a darme los dos lados a la vez porque por lo visto seca rápido oye, pero mira a ver con la esponja húmeda queda más bonito mira, se difumina súper rápido es que aquí hay que darle la oportunidad a todo bien dada ¿se prueba con brocha? no ¿se prueba con esponja seca? no lo probamos con la esponja mojada si con la esponja mojada tampoco funciona se va a la basura pero ya que funcionó lo dejo ahí porque lo voy a seguir utilizando aquí no se pierde nada aquí nada se tira a menos que esté estropeado obvio no sé chicos, no les voy a mentir no sé si lo seguiré usando a largo plazo pero bueno porque me voy a acercar porque no es que no sé si se nota luego lo voy a ver en la grabación aquí 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 es justo donde le di los toquete y se ve a ver les voy a poner mejor la luz para que lo vean más voy a ver este clip y les comento si yo lo logro ver en la grabación para saber si ustedes lo van a ver también vale vale ya lo he mirado en la grabación yo creo que ustedes lo van a ver mejor si se ve difuminado pero hay zonas donde se ve sin nada yo tenía que verlo porque yo tenía que comenzar lo que ustedes iban a lograr ver también entonces se puede usar rellenando los huequillos bueno ni ni si ni no vamos a dejar un intermedio ahí bien cerradito pues nada amores lo que he hecho ahora es echarme un poquito de polvo translúcido para que sellar todo así que pues nada este es el resultado de un maquillaje que yo me haría en el día a día ah y me lo apliqué en los labios también me quité el brillo que tenía y me apliqué un poquito de esto para que vean que le da un toque de color no sé cómo oxida con el tiempo si se acumulan las griotitas pero bueno de momento se ve bien lo de los cachetes no me termina de gustar al 100% siento que queda parchado este se ve natural si se difuminara bien pero en principio queda parchado es como una tinta vamos que seca súper rápido y es difícil de manejar esta que compré yo que pare ahí la puse por allá que pareciera que fuese la original pero no lo es porque la compré por el aliexpress ya lo saben este pues nada déjenme en los comentarios que tal les ha parecido a ustedes si ustedes la han comprado y les ha gustado a mí ni me gustó del todo ni me disgustó del todo pero es un leve intermedio que no sé si si la usaría en mi día a día a lo mejor en algún momento digo si me apetece echarme la pupu y me la pongo pero no siempre bueno eso díganme que les ha parecido suscríbanse si son nuevos por aquí por mi canal regalenme un me gusta si les ha gustado este video les mando un besote enorme y hasta la próxima mua mua ¡Gracias!